¿Qué es la Corte de Justicia? La acusación del jury y finalmente el 27 la renuncia. En el medio de eso también está la investigación de oficio que se inicia en la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. Esto ha sido en menos de dos meses. ¿Qué podemos decir hoy, doctores, en cuanto a esto? ¿Qué se buscó con esta maniobra, si se le puede llamar de esa manera? En principio, perdón Gaby, cabe expresar en principio que lo que siempre se pretendió era que se escuche. Bien. Porque no lo digo yo ni lo dice el doctor Dapraz, sino que lo dicen las convenciones internacionales y supranacionales. Habida cuenta del resultado de la pericia, se ha demostrado pacientemente que no se nos escuchó. Y el resultado llevado a cabo por Gendarmería en Buenos Aires, en extraña jurisdicción, determinó que el material es editado, es producido, es manipulado, no tiene metadatos, no tiene integridad. Al no tener integridad, no tiene autenticidad ni veracidad, por lo tanto es falso. Entonces, estuvimos en presencia de un instrumento falso, introducido y con una velocidad de un rayo, se admitió sin ningún tipo de posibilidad de defensa, violando todos y cada uno de los pactos internacionales. Y para toda aquella persona que quiera decir que uno dilata, chicanea, obstruye, simplemente uno quiere hacer respetar sus derechos. Y lo demuestra el resultado de la pericia que hemos tomado conocimiento a través de la notificación. De una pericia que viene a confirmar la de ustedes también que presentaron aquella vez. Entonces, por una cuestión lógica de derecho, y lógica también, el derecho es lógica, se inició una investigación en función y en base a un material falso, a un material manipulado, a un material que no se sabe de dónde se extrajo, cómo se extrajo, con ninguna posibilidad de veracidad y autenticidad, o sea, no es veraz ni auténtico. Entonces, hubo un direccionamiento y una presión muy grande hacia nosotros, hacia nuestra familia, esposa, hijos, padres. ¿Desde dónde, doctor, usted piensa que...? No, la verdad que desconozco, sería materia de investigación, pero los distintos medios receptan lo que ven como comunicadores sociales, y uno al abrir las páginas de un diario y ver situaciones adversas en función de no ser escuchado, porque así fue, los medios reflejan lo que está pasando, y lo que estaba pasando es que no hubiéramos escuchado. Alguna vez lo dije vía Twitter. Y la verdad que da mucha impotencia no ser escuchado, pero bueno, al menos reconforta tener la posibilidad de que a través de la ciencia se arribe a la conclusión técnica que se arribó, y bueno, esta historia debe terminar, si no ya sería un despropósito jurídico, toda vez que se comienza una supuesta investigación en base a un material falso. Y bueno, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las distintas cámaras, de los órganos supranacionales, son clarísimos. Y la verdad que de la misma manera con que con la velocidad de un rayo se nos prácticamente descomulgó, espero que de la misma manera se nos sobresea y se nos limpie el buen nombre y honor. Doctor Raúl Daprá, usted no había hablado antes sobre lo ocurrido, sabíamos de la pericia que habían presentado ustedes adjuntando a la denuncia contra autores desconocidos. Hoy la pericia oficial confirma esa misma pericia y que es manipulado este video. ¿Qué podemos decir hoy, doctor, con respecto a lo que ocurrió? En primer lugar, como te comentaba previo a que se comience con la grabación, yo no soy una persona práctica ni tengo experiencia en entrevistas. Y tampoco me ha gustado mucho la exposición pública. Es porque esa es mi forma de ser. Como juez, 29 años, siempre me he creído y sigo creyendo que los jueces y fiscales y funcionarios judiciales deben solamente expresarse a través de sus fallos, de sus resoluciones. Salud, circunstancias muy, muy, muy especiales. Y bueno, ese es un vicio profesional que me ha quedado y normalmente no he dado entrevistas, por eso no he hablado. Sobre puntualmente lo que ha ocurrido y está ocurriendo, creo que efectivamente no se nos ha escuchado. El derecho a ser oído no es un derecho que se agota en una presentación, sino una respuesta razonable y fundada en derecho, cosa que no ha ocurrido. Desde que se inició esto, con un verdadero panfleto, porque este material que fue expuesto públicamente no es otra cosa que un panfleto, porque un panfleto es justamente una expresión anónima de alguien que no firma y en este caso la firma es de un supuesto Juan Pérez, nada más explícito que en la forma en que se difundió desde un mail que solamente fue usado para esto, desde un teléfono cuyo chip fue comprado, no sé si en Buenos Aires, no recuerdo dónde, ustedes están en el expediente, para difundir esto. Entonces, ese panfleto, por irresponsabilidad de diferentes órganos, fue elevado a la categoría de prueba. Y así se inició todo esto. En contra de garantías constitucionales que son internacionales, nacionales y provinciales. Siempre me gusta repetir porque es una norma que durante toda mi vida he considerado importante citarle, así lo he hecho muy fallo, como por ejemplo el artículo 28 de la Constitución de la Provincia, que dice que ninguna manifestación obtenida por medios ilícitos puede ser utilizada en juicio o tomada como base para cualquier procedimiento. Evidentemente, este panfleto fue tomado como base. Es ilícito porque la denuncia anónima no está regulada en ninguna norma de un país que se considere republicano. Y finalmente, es ilícita también porque aun cuando haya posibilidades de iniciar investigaciones de oficio, cuando se hacen de oficio, mucho es el celo que tienen que poner los funcionarios y lo primero que tienen que hacer es hacer un análisis de los elementos con que cuentan, que en este caso era exclusivamente el video, y luego recién producir actos en contra de las personas que supuestamente están involucradas. Justamente recién, a más de un año, se cuenta con ese informe sobre ese video. Tenés razón desde el punto de vista oficial. Desde el punto de vista oficial es así. Pero nosotros desde el inicio presentamos informes técnicos periciales que dicen lo mismo que dice ahora el informe de Gendarmería Nacional. En consecuencia, allí, no sé si decir que hubo una actitud aviesa, traicionera, de quienes hicieron las persecuciones jurisdiccionales, judiciales. O si simplemente hubo desidia. Lo cierto es que eso nos causó un enorme perjuicio, que es irreparable, porque la verdad, nada va a reparar eso. Y digo, y ojalá que con la misma premura que actuaron en esos 60 días trágicos en mi vida, se proceda a dar soluciones a nosotros en este sentido. La Fiscalía 6, que es donde están siendo investigados ustedes, no contaría o no había solicitado esta serie de pruebas, o esta prueba, o este análisis, o esta pericia a este video, como si lo hizo y se avanzó en la Fiscalía 4, en donde ustedes hicieron la denuncia. También esta es, puede llamarse una irregularidad, o algo extraño. Así es. Y mucho más grave, y te interrumpo y lo dejo, Juan, que las enormes dudas acerca del video estaban planteadas desde el principio, porque cuando comienza a actuar el máximo tribunal catamarqueño, ya había un informe encargado por la misma corte que establecía la poca verusimilitud de este material audiofílmico, o como le quieran llamar. Igual avanzar. Igual avanzar. Con muchísimas otras errores de gravedad en materia de procedimiento, que bueno, nos llevó a tomar la decisión de renunciar. Podemos decir que si ustedes no habrían hecho la denuncia contra autores desconocidos sobre este video, presentado la pericia adjunta de ustedes como parte, hoy no tendríamos esta pericia oficial si es que ustedes de ese lado no hubieran actuado. Sí, desde ya. Lo que pasa es que toda investigación seria, que se precie de seria y objetiva, tiene que tener como mínimo un dejo de seriedad y tender a establecer si existe un delito y la responsabilidad de las personas que intervienen en él. Ante tamaña responsabilidad y carga probatoria por parte del Ministerio Público, no ordenar una pericia sobre ese material es un despropósito jurídico por donde se lo mire. Porque todo lo que se quiera extraer de allí que poco de veracidad tiene, es nulo porque proviene de un elemento material, afiche, lo que se llame, trucho, por así decirlo. Entonces, la verdad que también he escuchado a algunos operadores políticos de la legislatura, lastimosamente quienes sancionan las leyes y las aplica al Poder Judicial, hacer mención a la valentía del Ministerio Público cuando en realidad tendría que haber dicho no investigue, porque cuando los investiguen a ellos, si los investigan, van a querer también garantías y van a salir a decir. Y máxime de algún operador político que es abogado. Entonces, la verdad que reembró una parte me parece de la política justo, doctor, ¿estuvo involucrada la política en esto para ustedes? Quiero creer que no, quiero creer que no, Gaby, porque sería lastimoso. Doctor, ¿ustedes tienen enemigos? ¿Piensan de dónde puede haber venido? Usted había sido nombrado en el Consejo de la Magistratura semanas antes, creo, o un mes antes, si es que no estoy equivocada. Sí, así es. Fui elegido por mis colegas y muy orgulloso de ello, de haber sido elegido para el Consejo de la Magistratura, para integrar el Consejo de la Magistratura en representación de mis colegas. Y tal elección fue en contra de un aparato importante en el que obviamente sectores de la política y sectores de la Asociación de Magistrados explícitamente apoyaron a la otra lista. Como consecuencia de ello, más valioso importó para mí ese triunfo. Posteriormente fueron, fue el Consejo de la Magistratura fue desmantelado y cambiado por otro organismo que colabora en la selección de los jueces. Volviendo al tema de la denuncia que ustedes hacen sobre el video. ¿Por qué ustedes no denuncian a la persona que hizo este video? Porque bueno, podemos ver en el video que más allá que está editado, manipulado, que es falsificado, existió ese momento. Ustedes dos saben quién es. ¿Por qué la denuncia no fue puntualmente contra esa persona? Si se puede decir, obviamente entendemos que está en la investigación. Te voy a responder desde dos ángulos. Sí. Primero, no sólo estamos en presencia de un delito que es la falsificación de instrumentos públicos a través del ingreso de ese material audiofílico. Sí. Sino también estamos en presencia de un fraude. Es decir, un fraude tendiente a perjudicarnos. como los fraudes son maquinaciones que tienen diferentes momentos y requiere de una inteligencia puesta al servicio de dañar, para nosotros no nos ha parecido prudente, conveniente hablar del video siquiera. Yo no vine a hablar del video. Yo vine solamente a precisar el alcance de la pericia que echa por tierra la posibilidad de que cualquier juez o fiscal pueda apreciar ese material porque ese material es carece de integridad, fue manipulado como consecuencia de esto, es falso. Sí. Hablar del video importa un reconocimiento del mismo cosa que yo no voy a hacer. No le da validación, perfecto. Esto que ha ocurrido, que ha ocurrido con el video, con la denuncia, con la forma en que se ha denunciado, anónima, con la forma que se ha trasladado a todos los correos de fiscales, de legisladores, bueno, que ya lo sabemos porque lo hemos dicho muchas veces se puede decir cómo está el Poder Judicial, qué se puede decir del Poder Judicial de Catamarca con respecto a lo que ha ocurrido, en cómo ha sido todo esto armado, cómo continuó la investigación de ustedes sin garantías, que quizás a ustedes los ha obligado a renunciar, que no han podido enfrentarse a un jury en estas condiciones, qué podemos decir sobre eso, cualquiera de los dos. Yo creo que hay, en el Poder Judicial hay personas valiosísimas y a nivel de otras provincias que muchas veces dicen que el Poder Judicial es mejor, creo que acá hay personas valiosísimas, pero valiosísimas. En cuanto a a la Judicatura que nos tocó para el control de nuestras garantías, se olvidó de las garantías, deberá responder por esas garantías violentadas. Usted, doctor, ¿cuántos años de servicio en la justicia? Yo he sido fiscal cuatro años, juez durante cinco años y juez de cámara durante 18 o 19 años, en total son 29 años. 22 años. En distintos ámbitos. Y comparto lo que dice Juan en cuanto a que hay gente muy valiosa en el Poder Judicial y obviamente que la renuncia o mi renuncia fue motivada por el inmenso daño que se le estaba produciendo emocionalmente a mi familia que siempre me apoyó en especial mis hijos, mi mujer y mi madre que fue la más afectada por esta situación. a quien eternamente agradezco el apoyo Gabi mi señora estuvo permanentemente acudiendo a mi ayuda y contención y contención. me ha generado todo esto problemas de salud irreparables pero como decía ayer mi espíritu está intacto. Juan y vos perdón doc usted sigue confiando en esta justicia porque lo vemos aún caminar las calles del Poder Judicial estar en esta elección del derecho que usted ha hecho y del que siempre hemos hablado. Sí Gabi porque aparte reclamando reclamando y reclamando que escuchen las garantías judiciales siempre va a haber una instancia superior que va a hacer eco a las garantías judiciales si son ciertas y de recibo y si la postulación de la entiendo que nuestra postulación es válida porque tiene un respaldo jurisprudencial enorme y como dije bueno yo no sentí que me hayan escuchado en especial la judicatura la juez de control y deberá responder por no habernos escuchado en franca violación al código penal Esta situación de hoy publicábamos en nuestro medio que ya se va a cumplir un año que apelaciones no pone fecha para poder resolver esta situación también se debe a lo mismo para ustedes esta cuestión de estirar tanto Yo pienso que apelaciones ha tenido contratiempos recordemos que el presidente de la cámara ha estado con COVID y muy grave y ha estado varios meses sin poder trabajar a sí mismo creo que se hace necesario ya darle un corte final a este tema porque es justo sobre todo porque es justo Todavía no se pueden nombrar los cargos que ustedes han dejado está también ahí Ese es un tema que es cojo por los mecanismos instaurados al efecto creo que en algún momento lo van a hacer Claro porque la actividad de la cámara a mi entender será una cuestión de puro derecho ya porque ha ingresado un elemento que ya estaba que ya estaba nada más que no querían que ingrese evidentemente si la magistrada en su momento hubiera escuchado hubiera dicho no, no, no momento no avance que se haga esto hubiera sido mucho mejor pero muchas veces el miedo puede más y deberán responder yo no descansaré hasta yo no descansaré hasta que esta magistrada responda Ustedes van a seguir con las instancias Yo lo voy a seguir Se lo hice ya ver ayer en una audiencia y me hizo testar hace ratito lo que dije en clara violación a la defensa en juicio Bien Usted doctor también va a avanzar con como corresponde por las vías Digo yo lo que pienso hacer es obtener un fallo justo por parte de la cámara de apelaciones Bien Eso es mi inquietud ¿Algún resarcimiento porque todo el daño moral que han sufrido social que han tenido que soportar? Yo no lo he pensado aún la verdad estoy más ocupado de que se resuelva con justicia y conforme a las verdaderas reglas que establece el procedimiento y las normas de fondo esta cuestión o sea no la verdad como te digo el daño no se puede cuantificar es decir no es un tema que se pueda fácilmente valorar en materia de otro tipo de resarcimiento Por último Gaby yo quería hacer un agradecimiento eterno a mi señora Virginia a mis hijos a mi familia a mi madre por todo lo que han tolerado y aguantado todo esto han tenido que vivir todo muchas gracias de que un agradecimiento a mi familia y un agradecimiento a mi familia